Es el punto kilométrico 754 de la Nacional 2 en Figueras, Girona. Un choque frontal entre una furgoneta y un camión provocó anoche este aparatoso accidente. El resultado, cinco muertos y nueve heridos, dos de ellos graves. Las causas aún se desconocen. El accidente obligó a cortar la Nacional 2 en ambos sentidos de la marcha y la circulación se desvió por rutas alternativas hacia el interior de esta localidad querundense. El conductor del camión quedó atrapado en su cabina y tuvo que ser rescatado por los bomberos. La Generalitat activó la prealerta del Plan de Protección Civil de Cataluña al tratarse de un accidente con múltiples víctimas. Hasta allí acudieron ocho dotaciones de los bomberos y otras ocho de los mosos de escuadra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!